Hola amigos, seguimos hablando de los competitors de Crudon u OSR del proyecto Infinity Launch. Habla sobre sus características o diferenciaciones con Crudon, entonces vamos. Plataforma de recaudación de fondos entre cadenas para proyectos NFT. Uno de los primeros lanzaderos de capital NFT ofetsuye Diego's EIO, donde tus inversos se encuentran con proyectos califianianos u las últimas tendencias NFT. Infinity Launch tiene la misión de crear una plataforma descentralizada a fácil de usar para proyectos criptorrefitos increíbles para obtener la francesión que se merecen. Para proporcionar a la comunidad la plataforma de Lantamize Thomas, avanzada e innovadora nuestro equipo, ha realizado innumerables investigaciones u protopopíos y finalmente decidieron de manera inteligente con Binance Chain para garantizar la estabilidad, el consenso o la compatibilidad entre cadenas. Características Características Soporte Multicadena Conoca la nueva lista de proyectos en las redes más grandes de Binance Smart Chain, ERC, 20 o ASI, sexivamente. Proyectos Seleccionados Proyectos Seleccionados Estos proyectos estarán seleccionados manualmente por nuestra Junta de Miembros para garantizar que el proyecto tenga un potencial de inversión real poder de nuestra comunidad. Justo o cuadrado Entendemos que las oportunidades deben brindarse de manera justa o efectiva. Garantizamos que todos tienen la oportunidad de unirse de acuerde a su nivel sin una guerra de gas. El nivel más alto tendrá la oportunidad de comparar primero Infinity Launch C, sentar en los proyectos GameFi, DeFi, NFT para convertirse en una plataforma todo en uno compatible con BSC, Ethereum, Polygon, Solana, EVEX, etc. Que ofrece los grupos más populares con contencios de lista blanca Flexibles. Somos la primera plataforma de lanzamiento que es en FECO en que exterior una comunidad de artistas u ofrecer un mercado NFT para tokens u tutelarás de NFT. Si observamos las plataformas de lanzamiento de ambos proyectos podemos ver que Infinity Launch lanza buenos proyectos que dan una ganancia promedio. Pero esta plataforma tiene un inconveniente. Ella no tiene una notificación de ventas como en CRUDO. Una situación recordando un evento terminado para falsificar la vida de los inversos CRUDO ha creado un bot de Telegram que ella notificara sobre el inicio del registro o la venta. Por lo tanto, victoria para CRUDO. ¡Heído y dice todas! ¡Nonannotó la capacidad!